Muy buenas, Vietnam, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos aquí en Battlefield 1 Vamos a probar el... Estoy con el Shadow Play A ver qué tal va, va, me sienten bien los frames Tío, 144 ¡Qué diferencia! Creo que se me ha parado de disparar, tío ¡Cool! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Bueno, estamos probando A ver con Shadow Play a ver qué tal graba esto en Battlefield Es que se da una diferencia brutal con OBS, eh Así que vamos a pasar una partidita Estoy sin cámara y nada Veremos a ver qué tal Más que nada porque el último directo tenía bastante poca calidad ¡Tome la munición! Estoy haciendo el respawn ahí, eh Qué cabrón, la ha tirado súper bien ahí, eh La ha tirado genial el tío ahí, eh Estamos jugando contra unos pros Maldita sea Bueno, para hacer probaditas por lo menos no está mal No tenía que haber salido tan pronto ¡Tome esta munición! ¡Hay munición! ¡Tómela! Ya tenemos a la sniper arriba, cómo no Mal sitio este Así llegamos ¡Qué diferencia se juega, tío! 130 frames Se van por fuera, eh Cuidado que aquí arriba hay uno ¡Joder! Mi Alon estaba escondido, tío ¡Lol! Nos la van a colar Entran en esta partida justo en este server y la anterior 3-0 habían perdido Aquí van a perder 3-0 otra vez Vamos a perder, vaya Y hasta luego, idiots El chat lo voy a quitar, eh Definitivamente lo voy a quitar, tío Tiene hasta la polla la gente, tío Tenemos la paloma ¡Me queda munición! Y esto es en vez de acompañarme Vamos a probar, suerte La paloma se perderá si la soltamos aquí Que se venga pa' aquí ¿Al cual, eh? Fuera Es que en este mapa, como salgas fuera, te la, eh Ha entregado nuestro mensaje ¡Granada, tiramos! A ver si que hacemos algún sniper ahí arriba ¡Pulición para usted! Parece que no ¡Hostia, con esto puedo jugar a... ¡Súper bien, eh! ¿Está aquí? ¡Vámonos, vámonos otra vez! ¿Por dónde hemos venido? Tal que así Ahora sí que vendrán, eh ¡Tira la paloma! ¡Vámonos otra vez! ¡Y me pilla, tío! En el último segundo ¡Me cago en...! Tenía que haber esperado un segundo más, tío ¡Orrr! Vale, ya estamos Con los camperistas Asalto al salón del camper es esto, eh Porque, Dios mío ¡Joder! Bueno, para hacer pruebitas no está mal No me voy a quejar A ver, ya empezamos con hostias Vale, estrampa Hay un tío escondido ahí, fijo Están al otro lado, eh Hay que ir a toda hostia ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La van a lanzar Nos la han colado todos aquí dentro Tiene igual, yo prefiero salir ¡Esta vez no! Vale, perfecto No se ve ni hostias lo del sol, eh ¿De detrás? Se ha localizado una paloma Vale, ya se le han fornicado Y es que da igual donde lo ponga Siempre por la espalda Siempre Lo que no me fijo es que no se le ha oído ni hostias, eh Los últimos dos pasos se le ha oído al tío Qué diferencia de rendimiento, eh Con Shadow Blade Por lo menos para los juegos que son CQ-dependientes como el Battlefield Joder, con los cables trampa, tío Gol Qué pesadito O sea, la cuida va arriba, eh En fin Los enemigos tienen la paloma Ahora quién me encuentra por aquí Esa sniper no va a matar a nadie más Buenísima Venga que se puede Necesitamos enviar una paloma ¡Toma esta munición! Dios, como grita la peña, ¿no? ¡Qué loquetes! Vamos para arriba, ven Sí, sí, yo también Se ha localizado una paloma ¿Por qué no le doy, tío? Venga, chavalote Hasta luego Me estoy jugando aquí Ah, opa Y le pillo el ángulo Vámonos Este arma está hecha para mí, macho Maravillosa Mirando gas Ahí, todo, tío Viro Estoy en la mierda, básicamente A ver quién va ahí en medio, eh Venga, a asegurar aquí, a asegurar Vámonos Me ha calentado el sniper primero Y luego me ha rematado el otro No está mal Lo estoy jugando con la Mazzen Últimamente Le pillo el gusto, tío No veas La Mazzen de ataque Vamos que salga por fuera, eh Vamos que salga por fuera Va a pillar otra vez Está aquí escondido el tío, eh Vamos a por él Vamos Eso entra Vamos Maravilloso Sí, pero hemos ganado la partida Jajaja Jiji Qué grande, tío Complicate, eh Pero mira Al final hemos rematado No ha estado mal de todo, ¿verdad? Bueno Vamos a dejarlo por aquí Lo voy a subir así A ver qué tal A ver qué tal va el Badgame, dice A ver qué tal se ve el vídeo, ¿vale? Venga Un saludo de gente Nos vemos A lo loco Espera que no me he acordado Cómo se paraba esto Ahora sí Hasta luego